que quita a mí se me cago en la puta afuera ten en cuenta que al Ezreal le queda poco maná o sea que si te vas y tiras a por la otra el Ezreal no te puede hacer mucho me da igual darle las muertes a los no si mientras que vayan muriendo que es lo que interesa hay dos ahí en medio dos enemigos la Riven y el otro Arriba, ven para acá preparado para asaltar aquí, ven para acá J voy dragón se cogieron a él, se comieron el cero ya está allí, hay un chave muerto, J acaba de morir mira el eco de mierda este, el juego botado lo hizo más eco ahí, si hubiera atacado también lo mataba la botita, mejora la polla, me salva de cada uno ¡Suscríbete! No sé si te estoy escuchando. ¿Respuesta? ¡No! ¡Suscríbete! ¿No has confiado? Ah, ok. Voy bien. Pero si un gankeo ahí tal, chachi. Y me deja andar muerta a mí para fedearme un poco. Ahí está donde subo. Lo que pasa es que cuando le meto la Q a veces no le hago nada de daño, tío. ¿No me explico cómo pasa eso? ¿Que no le haces nada de daño? Sí, sí, como si no hubiera dado. No sé si es que bloquea algo, hija de puta, o algo. Chos, menudo KS me intento hacer el eco. Se le vio toda la intención del mundo para el KS ahí. Por aquí estaba uno, eh. Sí. No, 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 no. Arriba, arriba, corre. Chos, no le dio el stun por poco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde vas con tu ulti, muchacho? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. El stun al cangrejo, me lo cojo. Bien, gente, lo estamos haciendo bien. ¿Lo dices en plan irónico? No, 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 para nada. Estamos jugando bien en ámbitos generales y todo. Ahí, tres en medio. ¿Y la arriba en esta? Jorge, luego subes a por la Riven esta. Yo voy en el camino ya a ver qué le puedo hacer. Baja una Riven, tengan cuidado. Baja una Riven. Sí, no, pero la Riven esta... O sea, no sirve, úsale. Baja o qué? ¿Tenemos dos muertos? ¿Vamos a hacer los Nashor? ¿No está? No, con ese nivel no... Baja, vamos a hacer un banquillito, este hija de puta. Baja, vamos a hacer un banquillito. Ay, vamos a hacer un banquillito. Sí. ¿Qué? Aparentemente una nueva arma. No se miras a mis otras pistolas. ¿La deleteaste? Espera, avisa de esos rollos. ¿Me queda otra? A ver si me deletearon. ¿Quién murió? Es real, vale. ¿Y Maestro Yi está muerto? No. Solo está ahí va Nidalee, tío. Riven, Maestro Yi y Nidalee están vivos. ¿Dónde sale eso? ¿En el tab? Sí, en el tabulador. Mientras que no salga que tiene un tiempo de reaparición, están vivos. Cuidado. Están yendo con teleport. Cuidado. Sí. Es esta tipa, la de las tocadas estas. Un poco gilipollas ir de teleport. Ahí, con teleport. Sí, la verdad. Está Riven también. Yo ya voy, Oscar. Sí, yo me voy a retirar por arriba. Mira, se van para jungla, Jorge. Se van para jungla. Vale. Vamos a ver si los pillan por aquí. A este y el... Yo ya voy. Yo ya voy. Le acabé de rozar la ulti. Buena, Jorge. Buena, buena. Me kill. Total. Hicimos un deleteo aquí arriba, eh. Intento preocuparme, pero es imposible. Que huele a su render dentro de poco, eh. Sí, eh. Jorge, ayúdame con la torre. Bueno. Me voy a portar bien. Bueno, aquí está Kali. Y es real. Es real, viene para nosotros. A por él. Como cañito. A lo deluque. Venga arriba. Vamos por la torre. No, yo tanteo. Vamos, vamos. Chiquita borronada del mapa esta, eh. Bueno, aquí me voy a dedicar a ir por libre por ahí. Para tocar la polla. Vamos, para luego. Por aquí había gente. Míralo aquí, míralo aquí. Para aquí. Venga, para luego. Estás deleteada, mía. Cuidado, la ulti de red. Sí. Nos lo hacemos al que venga por aquí. Niño, es que a la rival las dos son bajamente. Niño, niñas. Niño, niñas. Venga, es que nada más. No, 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 no. Ah. Bueno, ya me retiro. Tengo paza a lo siguiente. ¡Ah! 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 Dime que los pollos están vivos. Bien. Te robo los pollos, niño. Necesito vida. Se los está robando al Yi de ellos. Ah, pues... Yi enemigo, te robo los pollos. Jajajaja. Voy a robar las ruinas de como puede. ¡Ah! Creo que se rindieron. Jajajaja. Fue otro a favor, hicieron contra, eh. Niño, nice victory. ¡Gracias! ¡Gracias!